Bienvenidos, hoy vamos a ver los niveles de poder de Alan, el búho ciego, Wilson Hoy vamos a ver sus poderes, como obtuvo ese gran poder, entre más ciego más poderoso Pero hoy vamos a ver sus poderes, vamos a ver lo que ha hecho que estuviera en el camino Bueno vamos a empezar con su primera etapa, pues como todos, empezamos normales, vírgenes, puñetillas Todos necos, pero con un poder dormido, como el Goja Este video fue bañado papus Ahí tiene la habilidad de saber si los árboles lloran, con hacerle así, sabrá si los árboles sufren Cuando hace frío o mucho calor, mucha habilidad, y también tiene la habilidad de saber el clima Con solo ver el cielo, se la pasaba tanto ver el... Tienes esa habilidad, mira, aprovecha tu habilidad, si tienes una habilidad, aprovechala para jalar morritas Y jalar carnales y jalar culitos, hay que jalar culitos Yo quiero jalar mis morritos, soy Margot Morritos Su segunda transformación es cuando fue al ejército, fue a recibirse un entrenamiento por parte de Chuck Norris Y Cayo Sama y Chabelo Esos tres les dieron su entrenamiento especial Al templo del tiempo, ahí entrenó mucho Debatir con seres del más allá, debatir sobre el blues Tener unas discusiones brutales sobre el blues, pero brutal En su siguiente etapa, pues podemos ver que está peleando con uno de sus más típicos enemigos Que son la ginebra y los barbitúricos Son unos enemigos que para él son muy difíciles de derrotar Están peleando una batalla, vean toda la sangre que es Dios La siguiente, pues ya... ya más o menos está bien Ya logró derrotarlos por un rato Y ahí está teniendo un debate con seres del más allá Está usando su armónica para alejar a los seres malignos Eso sí... sí es canónico En el anime sí hace eso Y en el manga también Va a haber un nuevo Ova y un nuevo arco Pero sí es canónico Pero tienen que... aquí hay mucho spoiler Así que quiero evitárselos El manga del ciego Si no quieres saber su manga, no veas esto porque hay mucho spoiler ahí Está enfrentándose con seres del más allá Está teniendo una batalla En la siguiente, podemos ver que está con su moto del tiempo Pues viajando en el tiempo Su multiversal en donde viaja por universos Viaja por el tiempo para debatir con seres del más allá Pregunta las definiciones sobre ciertas cosas En la siguiente, pues podemos ver que lo metieron a la cárcel espacial Los policías del tiempo lo metieron a la cárcel por andar haciendo viajes ilegales Trató de evitar a los policías Pero los policías tenían sus debilidades La gineada Podemos ver que se está en toda... en la fase Que todos los dioses debemos de estar La fase calva Margot estuvo en su fase calva Y ahora ala Lo dices porque tú no estuviste calvo Tú a toda madre cabrón Seguro que yo no porque me... no, no, no Me suicido, sí Porque no te conviene pinche picudo de mierda O sea, no me gusta estar calva Me encanta En la siguiente, pues podemos ver que está usando su... está en su fase búho ciego Como les dije, ahí creo que... ahí ya se volvió completamente ciego Pero obtuvo más poderes porque puede ver el tiempo y el espacio y... y seres omnisé Son sus ojos que están en todo el espacio No mira a la gente, es ciego Pero tiene ojos en todo el pinche... tiene... o sea, los dioses le dieron muchos poderes Los dioses no se sabe cómo son Tocaron sus lentes y lo volvieron un ser... un ser multiverso Y pues, sí, esos fueron todos sus poderes Todos son canónicos Eso creo, no estoy muy seguro Es que no les quiero dar spoilers porque pues... Yo creo que lo único que no es canónico es el del... el del... el del... Obviamente no está solo, está en una liga de los calores enlatados Son unos seres que también tienen igual poder que ellos... que él En la liga de los calores enlatados Son más seres... son más seres cósmicos Por ejemplo, no se deben de decir su nombre Si no, el universo va a reiniciar Es el oso, el topo, el girasol El ojos de gato, pues su servidor Y también está la serpiente y el cocinero No se deben de mencionar sus nombres Ustedes, pero ¿por qué tienen esos apuntes? Hiciste que mis testículos se movían El girasol es muy obvio El girasol hace que el sol venga Y pulverice a sus enemigos El oso, pues, hace unos... hace unos abrazos Que podía explotar 30 planetas El topo, pues, puede oler enemigos a millones Los ojos de gato, pues, es... Pues, tiene... pues, tiene ojos de gato El único inmortal, porque, pues, los demás ya están muertos Él es el único que está vivo Y, pues, es el único mexicano Así que, pues, eligieron a un mexicano entre ellos Y, pues, qué chingón La serpiente, pues, hace... envenena Con argumentos a sus enemigos El cocinero, pues, pues, creo que nada más es el que hace comidas Hace comidas que hacen que... que des, no sé, las nags ¡Oh, my God! Alan fue derrotado, pues, el 3 de septiembre de 1970 No, es en serio Ahí en la descripción les voy a dejar su historia Para que lo lean bien y digan Si me preguntan ¿Con quién YouTube colaborarías? Con ninguno Yo no quiero que me vean con ellos Porque les ha gustado Se me cuidan Desearles que valga la pena No esos pobres... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!